¡Suscríbete! ¡El rebote! ¡Allí está! Federico Recalde levantando la pelota La va atacando Igualmente le va a quedar al Deportivo Madrid Se viene Madrid, se viene Intenta meter el pase, quedó en el área ¡Gira el rebote! Le van a presionar a Totono Guarda Totono, la juega bien Con el número 4 Peinipil Peinipil descargando con Leo Marinucci Y no es Marinucci, es Leo el que la tiene Tira al centro del área y está ¡Qué golazo! ¡Gol! Aparece Ormazabal También está Sia Chiri Atacando San Luis de Quillota Buscando el arco ¡Gol! 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 Siempre lo vemos en la encha ¡Se viene Sorinto Luka! ¡Baglio, justamente, al mando de este equipo! Se viene la pelota ahora sí, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando me tocaba cubrir en alguna época atlético de Rafaela, ¿eh? Se viene la salida, pero no podían. Y termina quedando Lioi, pica el solo, solito. Solito, Leo Marinucci, lo perdieron para el espacio, ¡está! Recalde, que finalmente sale bien, y entrega la pelota para Lioi. Se aparece Lioi, cargando esa pelota. Recalde, sacó bien para Marinucci. Se viene, y con muy buenas intenciones, Deportivo Madrid. Atacando con Lioi. Se va metiendo bien de Nueva González, el centro que viene. ¡El cierre! La incorporación de Pablo Frontini como entrenador. Se volvió a ganar la noche el santo tucumano. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Misa, Carabestia Romero. Arranca Mieres. Va a llegar primero para cortar, para marcar. No se tiraron con todo, ¿no? Más el pitch en cancha, en su primera intervención. Pensé que lo sacaba a Mieres. Se viene último, Martino, buscando los tres puntos hoy. Es Deportivo Madrid, y con el punto, no le alcanza ni para meterse en zona de reducirlo. Se viene Lioi en esta. Vamos a ver, no lo pueden sacar a Lioi. Luis, y la abre, está Lioi. Se viene Crego, es número 11. Deportivo Madrid, Crego hacia adentro para buscar a Lioi. Uy, la tiró a su portada hermosa lo que es Lioi. Se frena a tres, Lioi, Solito, meterá el cambio de frente o no, se va encerrando. ¿Eso no? Se viene con la pelota por aquí, otro vez Lioi, Lioi, entregando para Sánchez. Sánchez para Lioi, tiene el descuento Lioi. Tres Lioi, va Lioi, bicicleta de Lioi, escapa Lioi, frena Lioi. Lo saca a pasear y sin correr a Cardoso, sigue Lioi. No lo puede parar nunca, Cardoso a Lioi. Hasta Godoy, no puede González. Y esta, y esta, uy, qué bien que la hizo. Mirá el pie así hermoso que metió Marilucci. Saca el Deportivo Madrid. Aguantame que viene González, va Lucas, 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 Lucas. La soltó ahora para Lioi. Se estira con todo lo que tiene Sajele, remate. La jugaron rápido, el centro que viene de Lioi, adentro del área. Listo para descargar el remate que viene. Justamente tiene Lucas González, la pelota que queda ahora sí para que la abra. Lioi, se viene el cerro, Marilucci, hay espacio, hay gente dentro del área. El centro que viene, la sacaban. A ver si le queda esa madre para el remate que viene. Se pierde, Mojón. Puede tocar con Lioi, viene para Lioi. Mano a mano con Herbe. Centro de Lioi, Ardiles que gana. Río, el miedo que viene la hizo. Atención que ataca Ferro, viene el centro. Segundo palo, le queda Retamar. Justo, pero justo el quite de cabeza para mandar al corneo. Vamos a que la primera victoria del torneo. Se viene Lioi, lo tuvo Ferreira, residencia, resbaló. Estaba solito para Camisazo. Se mete dentro del área Lioi, el centro que viene, el Camisazo que viene, la saca González. El remate para... Sí, es así. En cancha de Bruno, es angustio. Siempre lo vemos en la encha. Se viene solito Luka. En este momento, eh. Bueno, vamos a estar repasando eso. En cualquier momento, Bianca también está bien parado. Madrid encontró el primer gol. Eso es importantísimo. Es que se viene Andrés Lioi. Por el otro lado está Crego. Se tiró a un pelotón largo. Se viene el aurinegro. Ese es el número 11. Malinus. Ahí se retendió el cambio. Ahí se viene Andrés Lioi. Lioi para el segundo. Bianca la terminó. Está acá. Ese lo dejó todo parejo, eh. Se viene Lioi. A ver qué hace Lioi. Le pica a Crego. La va a terminar abriendo por otro sector a Godoy. Que no lo nombramos mucho a Godoy. Pasa el ataque. El centro de Lioi. Está sacando. La pelota le cae a Hermes. Ahí está el pinche. Y Hermes la perdió. No controló bien de pecho. Y se viene la contra. Ahora sí está Lioi. Lioi que está fresquito. Este es Andrés. Edexos Rosario Central. El 19. Tenga el chocio adentro. Va Lioi. A ver qué es lo que hace. La pinta topo en el segundo paro. Se encerró. Y quiere todas las camisetas verdes. Se lo sacó con una vueltita tremendo. El centro de Lioi. En el centro 19. Ya lo encontraron. Aquí está Andrés Lioi. Controla. Piensa Lioi. Lo que necesitaba Madrid. Lo hace pasar de largo. Arretabar hace lo que quiere Lioi. Quiere el triunfo del equipo de Chico y Ana. El último cartucho. El centro que viene al área. Ya no la puede sacar. ...de San Martín Tucumán en esta tierra. Ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. La va buscando. Deportivo Madryn en ataque ahora. La vi. Ahí te cuento después del corno. Bueno. Vendrá el envío. Viene el centro de Lioi. Buscaba Azules. Salta Perales. Llegaba larga. Se va devolviendo. De cabeza Sánchez. Presiona Lioi. Ganó Lioi. Ataca Lioi. Falta. Sí, lo bajaron. Casi 29 minutos. En la pantalla de Teis Sports. Por ahora el partido 0 a 0. En la zona B. En la fecha 25. De la primera nacional. La busca Marilucci. Corre. Se confió Río y casi pierde. Ramírez lo propio. Buena presión alta de Madrid. Viene Lioi. Cayó Lioi. Sí. Ahí va. La lectura a ver dónde necesita, ¿no? Claro, es cierto. Teniendo en cuenta los dos que ingresaron grandotes de Quiste. Para que llegue de frente Sánchez. El toque para que vaya por afuera Lioi. A ver qué hace Lioi. Amaga Lioi. Vuelve sobre sus pasos. Busca para adelante. Centro para Ferreira. Y este Sánchez en qué maniobra. Sánchez que toca para Ardiles. Ardiles que descarga de primera hacia adentro para Lioi. Lioi que va buscando alternativas. Toca para Sánchez otra vez para Lioi de primera. Para que aparezca Marilucci. Ferreira que espera. Centro de Marilucci. González acaba de cabeza. A ver. Acá Lioi. Va comandando el ex central en el ataque. Lioi. Insiste Lioi. Engancha. Pasó bien Lioi. Qué buena pelota que metió para Marilucci. A ver. Centro de Marilucci. González. Ahí del fondo. Le va quedando a Anacaché esta pelota. No podía Juárez. Intenta llegar Núñez. No se fue la pelota. Busca ahora Marilucci. Tiene que interceptar el número 8 que tiene el Deportivo Madrid. Uno de los refuerzos. Estamos hablando de Villarreal. En este caso un experimento. Se va a venir el centro del año pasado. Y viene con pierna derecha. El centro pasado. El cabezazo. Bueno. En este caso el trabajo de Peco Illiana. Que va armando con las piezas que tiene de cuatro jugadores. Y ahora está quebrado. Está partido. La mitad de la cancha. Ahí se viene solito para la réplica del Deportivo Madrid. Según Giuliani. Solito. El topo González y Marilucci. Amarillas y negras. Sí. Qué lindo, ¿no? Era al revés. Era con el otro arquero que tenía que tener más en ganas. Pero bueno. Claro, es verdad. Le prendieron todo ahí al arquero propio, digamos. Tremendo. Bueno. Para el Deportivo Madrid. La jugaron cortita. Ahora sí. Se ofrecía para jugar Lioi. A ver si lo metió dentro del área. Maga. Llega la bicicleta. Una y otra vez. Va Lioi. El centro que viene. Cortito para Marilucci. Marilucci. Atrás del piso. Se atrae la pelota. El giro remote. Se lo deja Lioi. Hacia adentro. Hacia fuera. No va. Se lo deja. Tengo la pelota controlada. Por este sector. Solito. El número 13. Es el jugador Zuliani. El centro. Alari. Echa. La resguarda. La pelota. La suelta. Se atrapa a Nicosáez. El centro. Que viene pasado. De cabeza. Que va. Por arriba del travesaño. Por arriba del travesaño. Lo tuvo. El jugador Marilucci. La devolvía Soto. Le cae a Loi. Loi que va. Loi que hace la pauta. Y juega después. Con. El jugador justamente Sánchez. Villarreal. Que ha vivado justo Sánchez. Sánchez que va a jugar atrás. O la va a tener para él. La guarda para él. La pierde ahora con el otro Sánchez. Silla. La pelota. Ahora para Loi. Va a jugar con Ardiles. No. Prefiere. Primero con Marilucci. La pelota ahora sí de Ardiles. Loi. Loi que juega con Ardiles. 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 Marilucci en el centro. Ardiles. La mete para. Que tire en el centro. Viene para Marilucci. Está para Loi. El número 20. Que entró muy bien. Insisto. Muy buen partido. Nico Sánchez. A Loi. Se queda al número 20. Frena. Vuelva. Gira. Está para él. Está contra tres. Puede atrás para Loi. Ahora Loi. Viene para el centro. Equibar Reyn. La salida ahora. Viene a Marilucci. Y la tiene Loi. Ahí la pague. Viene para un lado. Va para el otro. El centro para Sánchez. Su perfil es más hábil. Siempre tiene. O centro o tiro al arco. Así roba. Atento Loi. Le pega al arco. Rebotón Sures Caicedo. Y ahora se viene la contra de Madrid. Atención que viene Loi. Engancha. Loi para el medio. Otro enganche de Loi. Villarreal. Jugó. En el área izquierda. El balón. Por eso sale jugando ahora Loi. Sigue Loi. Llegó para el crego. El área espera Ferreira. También quiere meterla. Le queda el rebote a Loi. Era Porto que no pudo cabecear. Allí la tiene Loi. Atrás para Villarreal. La tiene Matías. Centro de Villarreal. La pirueta de Ferreira. En campo contrario. El aurí negro. Juega por allí para Loi. Y está fresco Loi. Y va con el pie a pie. Centro complicado. Pero Canuto. Seguirra. Caicedo. Apagando el incendio en el fondo de Madrid. Y sale Sánchez. Y estaba atento. Era Caicedo. Entrega con Sánchez. Sánchez con Villarreal. Sale Villarreal. Y tiene campo por aquí arriba. Villarreal que se le va a larga. ¿Va a llegar o no va a llegar? Llega Loi. Con lo justo. La deja adentro. Nuevamente Villarreal. Busca por el centro Sánchez. La pelota los pasa a todos. No la pudo tomar tampoco por aquí. Enso Bruno. Y se frena Lioi. Y se saca la marca de encima Lioi. Y hay falta de abrazo. Buscar a Fureder. Y Fureder que se ha salvado. Con el empate no le cambia mucho el resultado del partido. Pero sí es un envío anímico. A pelota. La dieron a Portillo. Recuperan ahora para buscar a Crego. Y atrás. Y atrás. Tiene al 7. Un poco cortito. Traba pone. Gana Yoloa. Juega para Luna ahora en cara a Alex. La marca de Lioi. Temperini. Que ha logrado neutralizar con sencillez. Un remate que podía llegar a complicarse. Lioi se afó de la marca y va. Ahí va Lioi. La pelota le va a quedar a Ferreira ahora. Abriendo Panardit. Se viene con la pelota ahora. Sí, Ferreira. Ferreira. Caía al suelo. Tirolito. Se corresponde para el Deportivo Marín. Está Lioi. Controlando. Uy, qué túnel. Que tirolio. Y por Dios, cómo se va la pelota. Tala al pie. Se viene Andrés Lioi. Con balón controlado. Pierna zurda. Se tiene que frenar. Tiene que enganchar. A ver qué da eso, Andrés. El equipo.